Hola, mi nombre es Natalia Garzón y quiero invitarlos a que hagan parte del mundo mágico de la medicina del cielo y con él los ángeles, los arcángeles y todos los seres de luz que nos apoyan y nos acompañan en este proceso de crecimiento espiritual. También que hagan parte de la medicina de la tierra con la cual a través de las plantas y todas sus bondades podemos también sanar y avanzar tanto a nivel espiritual como a nivel de nuestro cuerpo físico. Los invito entonces a que hagan parte de Munay, un espacio mágico, maravilloso, lleno de amor, lleno de posibilidades donde podemos conectar todo lo que por derecho divino ya nos merecemos y que de esa manera podamos entonces disfrutar este plano tierra desde la abundancia, desde el disfrute, desde la plenitud y desde la armonía.